Un temita para el final, pero tengo miedo, no quería decirlo, que es el tema de la situación, que no es un tema nacional, es el tema de la situación de Cataluña. Yo digo, no es un tema que esté acá, pero bueno, es un tema importante a nivel del país, han movido apoyo, etc. Yo creo que nosotros todavía lo hemos tocado por ahora, lo tendríamos que pensarlo un poco. Hay acuerdos fáciles a la división, y simplemente quiero adelantar sobre que la división de los sectores más ricos de países, lo que se plantea en Italia, se plantea acá, lo que planteó en Cataluña Luna, en su momento, etc., es una situación que se plantea en esta etapa del capitalismo, que habría que pensar si finalmente toda la centralidad del mundo va a quedar en Davos, va a quedar en los acuerdos, de la grande financiera, de incluir con el voto, con el año de las Naciones Unidas, un peso, el día que están, llegan a tener el país más ricos más y se retira, y a la Naciones Unidas van a ir. Entonces, toda la coordinación, entonces, los estados nacionales, estuvieron en un momento de construcción, de capitalismo, se terminan de consolidar la final del 19, el último grande de la comunicación de Alemania, todo eso tuvo un sentido, nosotros, muchos, lo ignoramos, pero bueno, para ahí hay muchas cosas que habrá pensado. Llegando ya a la centralidad de la revolución, no sabía que habrá pensado, la verdad que hay en ese libro con el que todos nos formamos, que se trata de la revolución, que yo creo que es el amigo de Alegrín que más han perdido vigencia, sin embargo, no puede ser que la revolución y yo podría ser disponible en una escuela de cuadros, aunque creo que ya no nos remita a ninguna realidad. Nosotros ahora, tendríamos que decir que frente a la división del capitalismo financiero, de su coordinación y su centralización, porque aquí todos estamos como vamos a ver que estamos todos cargados y que el señor refleja la tasa del tesoro de la industria de los Estados Unidos, tener un Estado, tener un Estado que nos ampare, que nos defiende, que se lo que pueda hacer política del Estado, es una cosa bastante buena. Bueno, lo que digo es que no pruebamos por lo de Cataluña y que pensemos también en este tema, que es el mundo que estamos y que la única centralización que va a quedar en pie va a ser Ravos, o sea, la gran cita del género humano va a ser Ravos y encima va a haber que pagar, va a acumular, va a ir. Paso a ver el tiempo. Yo creo que hay una situación de riesgo absoluto donde la democracia, no hay idea de la democracia, que es una cosa que inclua muchas cosas, de lo que son las libertades democráticas, y dentro de eso, de la garantía democrática. Creo que lo de... Levantá el puño, levantá el puño. No, 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 levantá el puño, ahí. La operación de debido, la operación de debido, es una cosa que incluso un límite, y creo que carta abierta no debería dejar de pronunciarse respecto a eso. Ahí, en ese punto, nada que ver tiene la corrupción, la corrupción del Ministerio de Planificación, si la hubo o si no la hubo. Lo que está en juego es el debido proceso, lo que está en juego es aquellos que son las garantías constitucionales que forman parte fundamental de la Constitución, que es el pacto por el cual los argentinos funcionamos en un Estado, y por lo cual después delegamos nuestra representación en un Congreso, en un Poder Ejecutivo, etc. Nosotros no deberíamos administratarnos por el hecho de que se nos vaya a acusar de ser cómplices de la corrupción. Nosotros deberíamos levantar sobre todo el tema de la garantía constitucional, un tema que ha sido largamente explicado desde Zaffaroni, hasta Maya, que fue el gran jurista de Alfonsín, el abogado más en el lado de Mocconi, y cualquier tipo que sabe algo que está de derecho y que tiene un poco de dignidad personal. Nosotros también deberíamos de anormar y en este tema no debería estar ausente de nuestra Carta. Yo lo construo por más de vida. De la misma manera y en la misma línea está el caso de Gil Carbó. Le recomiendo, lo va a decir mejor que yo, la lectura del Instituto Arturo Zapay, que lleva el nombre del Estado de la Constitución de la Argentina en la revista. Ahí hay una declaración donde explica claramente qué cosa es tan riego, qué cosa es tan riego para cada uno de nosotros al habilitarse por un pedido de un colegio de abogados que es una institución del lobby de los grandes estudios jurídicos de capital a habilitarse la inconstitucionalidad de la necesidad del juicio político para Gil Carbó y de lo que está haciendo. Además, la cuestión política de por qué el matrimonio tiene la obsesión con Gil Carbó. Me parece que suplente a eso nuevamente también deberíamos pronunciar. Con respecto al resultado electoral, yo creo que a veces nosotros cuando hablamos del pueblo argentino no sé algunos que se refieren o refieren a ello a qué cosas se refieren o qué quieren significar. El pueblo argentino ha tenido a lo largo de estos años variaciones muy grandes que a veces la soledad aún va por el futuro. No quiero recontraer, recuerdo a Marco de la dictadura que citaron donde todos los que conocimos del país sabemos muy bien que parte de las políticas de ellos inclusive las políticas que siguen las proyectas se hicieron con consenso social. Se hicieron con consenso social. Y que ese consenso en algún momento se convierte pero que vamos a hacer que los pueblos y el pueblo argentino no es una excepción también pueden ser miles y también se empilesan en este determinado momento. En el año 2009 el doctor Quien se enfrentó a candidatos a diputados en este país y sacó contra los mententes y formados en Arraes Macri y Felipe Solá que iba junto y iba desde el Bracete y se sacaban fotos se sacó el 21% y perdió y perdió las 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 y era mejor que ya el país le debía todo lo que había hecho que ya había desendudado que ya había puesto 7 o 20 años de paritaria y todo eso. Es decir toda esa capacidad entonces hay una forma peronista por lo menos de cierto sector pernista de pensar que el pueblo siempre tiene razón y los que nos equivocamos somos los que nos interpelamos los sectores y cuando pasa eso es porque nosotros no nos vamos a acercar yo creo que no se trata de que creemos yo creo que hay un sector que es el duplo duro que yo me identifico del pueblo que siempre está por las buenas causas que es capaz incluso de superar errores cometidos de tener una visión de ese tipo y hay un sector que es móvil que es voluble que es permeable a las ideas de los enemigos a los enemigos etc. y que no y que eso es así que tenemos que saberlo y que por un lado y por otro lado que hay situaciones que son de época también de la tradición peronista pensamos que el peronismo fue producto de la genialidad del general Perón Norteam tuvo una enorme genialidad pero había un mundo que pedía peronismo por eso lo pidió en Chile en Brasil etc. había un contexto después de la segunda guerra mundial con la existencia de la Unión Soviética etc. que había hay contextos también los hubo en el momento del tenerismo donde estaba o sea eso tenemos que saber hay contextos económicos contextos políticos bueno y en esos contextos desfavorables en esos contextos donde parte el pueblo se pidece y es capaz de darle a un cerdo como la señora Carrió que no implica nada tampoco nosotros le hemos querido dar ninguna explicación la señora Carrió la que hizo la operación de la nata la nata el malo en su casa se firmó ese arrepentimiento de la nata se firmó la nata el malo que es el bordo priorita y la nata el mejor que es el delincuente porque yo estoy en el momento que es el delincuente ahí la nata el mejor tipo que la morza era la morza nadie va o sea nadie hubo una actuación o nada y sin embargo digamos eso afectó absolutamente la mujer que va formando de ser gobernador bueno el pueblo ayudó a ser que fue capaz de darle eso ¿cómo podemos analizar los errores que es un comité en primer lugar las representaciones que hemos tenido a lo largo de estos años y no que esas representaciones le votaron aquí mismo a lo largo de todos estos años lo podemos analizar pero igual es duro saber que en el 50 que uno de cada dos personas que nos incluyan la votó esta señora entonces ¿cómo? el problema es saber cuáles son dos bueno yo creo que que el resultado electoral fue un resultado obviamente malo que la mayoría de los votantes argentinos se dan argentinos una mayoría exiguo una mayoría que no no supera el 50% como si lo superó Cristina en el área de la noche creo que está dispuesto a seguir apoyando esta política contra toda evidencia y contra todo lo que hemos dicho y argumentado yo creo que hay un piso muy firme como se ha dicho que es el piso del 37% de la policía de Buenos Aires no solamente no coincido con el kirchnerismo como dijo alguien que ha sacado el 21% sacó el 21% en los lugares donde fue identificado el kirchnerismo en Buenos Aires en Rosario en Tierra del Fuego en Chubut y en Salta pero el kirchnerismo y en parte en Córdoba y en Chaco pero el kirchnerismo forma parte de toda la corriente pernista y en el momento que alguien llame al mar una corriente en torno a unidad ciudadana y en torno a la figura de Cristina ese porcentaje aumenta rápidamente ¿qué va a ir y luego nosotros debemos hacer? debemos denunciar en forma persistente lo que es la gran corrupción del kirchnerismo la enorme corrupción del kirchnerismo con los casos evidentes que conocemos y con los casos que debieron de una política económica que favorece el concentrado de los grandes grupos económicos y que a corto plazo va a terminar este grano de consumo que ha sido projejado y promovido con políticas puntuales y va a terminar en mayor desgrado en mayor desgrado en mayor desintestabilización y en mayor endeudamiento tenemos que anunciar la explosión y tenemos que saber que esa explosión se va a producir la política de déficit fiscal déficit comercial endeudamiento externo apertura importadora tiene plazo de crecimiento esto no hay forma de que esto nos termine y ni siquiera hace falta que el señor que aparentemente va a cambiar que maneja la tasa que paga el señor de Estados Unidos se pide o se decida a cambiarlo ni siquiera hace falta de eso nosotros tenemos una fe en que nuestra prédica el recuerdo de las políticas virtuosas de los 12 años de quitarismo y el anuncio del desastre de estos tipos que están diciendo en el país va a ser en algún momento reconocido por la población y recuperaremos en este momento hay en marcha la operación que es hasta el día siguiente al cual se pone a la cabeza el señor Mansur el señor Uñaki etc de justamente empezar a eliminar animar la única perspectiva cierta que tiene nuestro sector que es abroquerarse y fortalecerse en torno a la figura de Cristina que sirve la que más sabía la que se mueve una ficha ha permitido que por ejemplo ahí como Roxy estaba que había sido rotado así cuidar la otra cabeza cuidar dar los pasos y transformarse en la primera minoría clara y limpia de Santa Fe y con grandes posibilidades de pelear en el 2019 lo mismo en Chubut lo mismo en Tierra del Fuego etc a esa altura viene el tema del cambio de el cambio de exigencia no nos plieguemos a eso me parece que en nuestra política es mantenernos en torno de lo que Cristina significa pero hablando algo que a veces hemos dejado de hacer algo que a veces hemos tenido el temor de hacer que no le hemos hecho con caridad hablando y defendiéndonos a la posición defenderemos y siempre tendríamos que haber hecho un ingenierismo crítico un ingenierismo y un pensamiento crítico va a ser honor a eso del cual a veces nos hemos usanado pero que a veces no hemos practicado pensar con la propia cabeza el futuro será un ingenierismo que tenga una gran vida que uno tiene y que tenga una gran cantidad de gente de lo cual hay muchísimo hay están los tallanas están los los regalés están los Rossi están los Yacke están los Amichetti hay una gran cantidad de corrompidos Zoria Zoria la chica Zoria Zoria que bueno 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 la declaración de cartagüero también incluir un párrafo de crítica severa a la izquierda al círculo a todos los aquellos que entendieron blanquearse y ganar respetabilidad en los grandes medios sumándose a la mayor antidemocrática y el desafuero adeguido de la condena anticipada a la condena mediada si abrigió si bueno la fe aplausos a la condena